Cielo de pared Tú eres algo más que unos labios que fui a besar por primera vez Tú eres algo más que un amigo que yo quiero amar Un amigo que fui a besar por primera vez Y desde entonces yo no dejaré que te vayas Yo no dejaré que te vayas siempre junto a mí Yo te quiero ver Yo te quiero ver sonriente como el agua de una fuente Como lo hace el sol al amanecer Eres el final de un camino, eres el final de un destino Y eres algo más que un despertar lleno de ilusión Lleno de ilusión Yo no dejaré que te vayas yo no dejaré Yo te quiero ver sonriente como el agua de una fuente como lo hace el sol al amanecer Y junto a mí ya no dejaré que te vayas yo 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 lo dejaré